Bueno, buenas tardes. No, bien, contento. La verdad que ya tenía ganas hace día de estar entrenando, de conocer a mis compañeros. Aiclu ya lo conozco y, bueno, contento, disfrutando y, bueno, tratar de prepararme lo mejor posible en estos días, pocos días que me quedan y estar a la hora. No, bien, bien. La verdad que me gustó mucho el ambiente. Los chiquilines son muy bien. Se ve que hay un muy buen grupo y eso es importante. Así que espero adaptarme a ellos de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Yo creo que en lo personal, ¿no? Pienso que va a ser un torneo muy picante, muy bueno, bastante cerrado. También creo que no va a haber equipo que se despegue demasiado. Si es así, esperemos que seamos nosotros. Pero, bueno, hay muchos equipos que están bien. Es una categoría muy dura. La conocemos todos, aunque no, bueno, en lo personal no haya jugado. Pero, bueno, creo que el que esté más concentrado durante todo el año y el que esté más fuerte, digamos, creo que son los que van a conseguir el objetivo. Ojalá que seamos nosotros. No, como le decía a tu colega, no me gusta hablar mucho de qué hago, de cómo juego. Prefiero que la gente me identifique o saque sus propias conclusiones. Pero, nada, soy un volante mixto. Puedo jugar en el medio. No soy el 10 clásico como salió en la prensa. Es decir, también puedo jugar, sí. Pero, bueno, puedo jugar ahí en el medio. Y, bueno, ojalá que pueda dar lo mejor. El día con la que presentaron el interés en mí, creo que en un momento, si bien tenía dos chances más importantes, estaban ahí. Y, bueno, la seriedad que me presentó San Martín fue lo que me empezó a inclinar mucho la balanza. Y, bueno, intentamos, una vez que di la palabra ya no había vuelta atrás. Así que estoy muy bien y muy contento y estoy donde quería estar. No, entrené a la par porque me sentía bien. He venido entrenando con un profe muy conocido que, bueno, es Andrés Barrio, allá en Uruguay. Siempre entreno con él de mañana y de tarde estaba con un equipo que ya de paso le doy las gracias a Ituzangó, ahí de Punta del Este, que siempre me dio la posibilidad de entrenar hace dos meses y pico en la parte de fútbol, digamos. Entonces, me estuve manteniendo bastante bien y, bueno, pero obviamente que me voy a cansar y que, pero no, no. Creo que estoy para hacer fútbol y, bueno, y ganar minutos que eso me va a dar el nivel máximo. Sí, es una de las.